¿Qué es el clima de Canarias? Practicar ejercicio al aire libre, sin lugar a dudas, es una de las mejores cuestiones que se pueden ejecutar, especialmente por los beneficios que se reciben. Pero es que si además lo añadimos o lo unimos a un clima en condiciones, el ejercicio va a resultar mucho más positivo y nos va a dar una mejor calidad de vida a su práctica. Si tuviera que definir el clima de Canarias en una sola palabra, yo diría que sería luz, pero también me gustaría unirle algo, porque la luz es lo que realmente da esa inmensa alegría. Si me preguntaran cómo describiría el clima de Canarias para alguien que nunca haya estado aquí, yo le señalaría que probablemente Canarias es la eterna primavera. Cuando uno sale al exterior y comienza a conocer otros mundos, otras maneras de vivir, otros climas, realmente le da el valor del lugar donde ha nacido y donde uno ha pasado la mayor parte del tiempo. Lo que más me gusta de este clima es que me da la libertad de hacer durante todo el año lo que a uno realmente le apetece hacer, lo que uno quiere. Y eso es una libertad extraordinaria. Y eso es una libertad extraordinaria.